En el año 2000, nació para bendecir y vibrar corazones a través de la música cristiana, una agrupación musical que con la ayuda de Dios ha ido creciendo, recorriendo los 22 departamentos de nuestra bella Guatemala, hasta llegar en ser la orquesta más escuchada y buscada por el pueblo de Dios y con ustedes, desde la Ceiba, vía Samayac, Xuchitepeque, la agrupación, la agrupación S-A-L-E-M, Salem, Salem, la orquesta de Paquito Macario. Salameo, ángeles, volantes, quedan con ustedes, con sus mejores éxitos. Salameo, uno, tres, dos, uno, inicia. Salameo. 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 Oye, ese fuego es de lo que tu alma sabe La mente dice no, nada puede ser así Pero tu corazón no para de creer Y las montañas se paran frente a ti Así que lo cruzarás, tú lo puedes creer Oye, oye Oye, oye Cuando parezca como si no puedas humiliar Y se ve como si el camino lleva a su final La calle es secreta, conociéndote las fuerzas Por favor no te detengas, porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Cuando te dará fuerza de creer que vencer Ahora es tiempo de avanzar El pasado olvidar Ya que todos acá estarían a celebrar Los que tenan ciencias, por favor no te detengas, pero no te de 2021 ¿Qué es lo que tenien? ¡Hace en el nombre del Señor! ¿Qué es lo que tenien? ¿Qué es lo que tenien? ¿Qué es lo que tenien? El Señor es un Dios todo poderoso Cuando parezca como si no podamos pelear Y se ve como si el camino lleva a su final Cuando nadie me crea, cuando se acuerden las cuentas Por favor no te detengas, porque debes continuar Las horas se pierdan, mirar más allá La fe te dará un salto y te vencerás Ahora es tiempo de avanzar y el pasado olvidar Y celebra lo que vendrá y va a los dos ¡Vamos! ¡Bendito Dios! ¡Alabado sea tu nombre Señor! ¡Oye! ¡Y llegó lo que se hagas! ¡Sale! ¡Sale! ¡Y sigue verte! ¡Oh oh oh! Una fuente aquí Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí Hay una fiesta en mí Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí Que es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús, recibelo Recibe el poder y la gloria por siempre Hay una fiesta en mí Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí Hay una fiesta en mí Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí Que es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús, recibelo Señor Que está brotando, que está brotando Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí Es como un río de alabanza y de adoración Yo siento de mí y esa agua que hace feliz Y de la cabeza hasta los pies me llena Que yo no lo puedo controlar Que le va Así, así, así ¡Woo! Claro que sí estamos dispuestos y prestos De cantar y bendecir el Santo Nombre del Señor ¿Y cuántos católicos hay en esta noche que levanten la mano? A ver los católicos A ver un fuerte, ¡Gloria a Dios que se escuche! ¡Eso! Yo sé que estamos despiertos, ¿verdad? No estamos durmiendo Porque estamos alabando y glorificando el Santo Nombre del Señor Saludemos a Jesús y toditos Hoy ¿Y saben quién es? Hoy A todos los años, hoy he venido a saludarte A todos los años que estarán, son tantas mil y mil gustadas Si a Chaco está tu vida es verdad Y nunca me pensé en la suerte de la verdad Y nunca me pensé en la suerte, ya no sé, ya no te voy Sufriendo por mí, sé que es así, señor Pero por momentos me olvido de tu gran amor No sufriendo perdóname, perdóname si te fallé Con la mano arriba Gracias señor por estar en todos nosotros y te saludamos A todos los años que estarán, son tantas mil y mil gustadas Ahora empiezo a inspirarte Mi corazón quiere enterarse Ya me vale, oh, difícil de volver a ir a perder Sufriendo por mí, sé que es así, señor Pero por momentos me olvido de tu gran amor Perdóname, perdóname si te fallé Rai, la, rai, 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 Sufriendo por mí, sé que es así, Señor Pero por momentos no olvidaré de tu gran amor Perdóname, si sepa que Ay, la, 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 la Y sino tu será la Docterrío Quiero estar en Nowitra Quiero estar en Nowitra Los aplausos, los aplausos Pero fuertes los aplausos A Cristo Jesús en esta noche Estamos contentos Y estamos de gozo Porque la verdad que estamos con Jesús Man y Salem para todos Así que arreglos original De Salem la Orqueza Nos vamos con esto que dice así Y hay que gozar Ya llegará que nos vayamos pa'l cielo Ya llegará que nos vayamos pa'l cielo Y a gozar porque juntos nos iremos Y a gozar porque juntos nos iremos Ya llegará que nos vayamos pa'l cielo Ya llegará que nos vayamos pa'l cielo Y a gozar porque juntos nos iremos Y a gozar con el Cristo nos iremos todos Aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, gloria a Dios Y ahí llegará a que nos vayamos al cielo y a gozar con Jesús Y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí llegará a que nos vayamos al cielo, y ahí Aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¡Oye! ¿Quién eso? ¡Gosa, goza, goza! ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón Te doy gracias señor, por tener vida vida Por la vida que me da Te doy gracias señor, pagarte tu hijo Tu vida señor, te adoro Jesús, por la vida que me da Jesús, mi amor Mi doy no sé Señor Por tener Por la vida Más fuerte, más fuerte Pagarte no puedo, pagarte no puedo Mi vida Te adoro Jesús, por la vida que me das Yo quiero que todos canten Porque sabemos que los que estamos presentes Ustedes son más Bastantes que nosotros Nosotros somos Solo como 10 o 11 personas Ustedes Me imagino que hay como unos 200 o 300 personas No creo que ustedes tienen más Fuerzas que nosotros A ver, dice Te doy gracias Señor Por tener que así Por la vida que me da Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Te adoro Jesús Por la vida que me das Más fuerte Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Te adoro Ahora les quiero preguntar algo En esta noche Cuantos están agradecidos con Dios Por la vida Por la salud Que diga gloria a Dios Fuerte los que están agradecidos Con el Señor Hoy Hoy Vieron en la noticia Verdad Hoy vieron A través del Facebook Hubieron muchos accidentes Verdad Allá en la costa Unos hermanos Regresaron de la formación Allá en nuestra parroquia En una bajada Se fue el carro Sin freno Se murieron dos personas Ahora esas dos personas Ya no pueden alabar a Dios Pero mientras nosotros Los que estemos bien Tenemos que cantarle al Señor Con todo nuestro corazón ¿Verdad? Porque estamos vivos Porque mañana No sabemos Si estamos todavía ¿Verdad? Por eso hay que darle honra Hay que darle gloria al Señor Estos hermanos que murieron Y hubieron muchos Heridos ¿Verdad? Que están en el hospital En Mazatenaco Fueron a la formación Pero Se accidentaron Pero hay que orar mucho por ellos Así que nosotros Tenemos que darle la honra Y la gloria al Señor Levante la mano hacia arriba Amén Y pueden decir Gloria a Dios Cuantos pueden decir Amén Todos cantando Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro así La vida que me das Vamos a cantar juntos Todos los muchachos Dice Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Para el amor que no puedo Mi vida Señor Te adoro así Por la vida que me das Puedo Vivir al Señor que es solo Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor La vida que me das Yo no puedo Vivir al Señor que es solo Pagarte no puedo Señor Yo te adoro con toda tu alma Yo te adoro con toda tu alma Yo te adoro con toda tu alma Señor Gloria a Dios Mujeres que viven Los hombres que viven Más o menos así Al ritmo de corrido 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5 Es un favor con mucho amor Señor Oye una voz que en tierra me dijo Ven hijo mío, ven hacia mí Yo soy tu padre, tú eres mi hijo Todo me entrego, todo me entrego Solo por ti Si tus pecados fueran tan negros Cuando las casas no ven, los volveré Haz penitencia, yo te prometo Que nunca, nunca de tus pecados me acordaré Y a su nombre La palabra de Dios dice Vengan amigos que estén cansados y trabajados Yo los los haré descansar Oye una voz que en tierra me dijo Ven hijo mío, ven hacia mí Yo soy tu padre, tú eres mi hijo Todo me entrego, todo me entrego Solo por ti Y tus pecados fueran tan negros Juan Balacandúe, los volveré Haz penitencia, yo te prometo Que nunca, nunca de tus pecados me acordaré Si señor, si señor Gracias por perdonarme Y gracias por rescatar mi vida Ahora te alabo señor Déjame un fuerte aplauso al señor Amén Quien vive Y a su nombre Buenos saludos ahí a nuestro hermano Que forma parte del consejo parroquial de música De los ministerios Bendiciones, Dios bendiga la vida Y que siga adelante la obra del señor La onda, la onda fa Cuando David se enfrentó contra Golia No le importó su estatura ni su edad Cuando David se enfrentó contra Goliad, no le importó su estatura y su edad Con cinco piedras y una onda nada más, así fue que David pudo vencer a Goliad Con cinco piedras y una onda nada más, así fue que David pudo vencer a Goliad Y con la onda, con la onda, con la onda No tuvo miedo y lo enfrentó, en el nombre de Jesús lo derrotó No tuvo miedo y lo enfrentó, en el nombre de Jesús lo derrotó Con cinco piedras y una onda nada más, así fue que David pudo vencer a Goliad Con cinco piedras y una onda nada más, así fue que David pudo vencer a Goliad Y con la onda, y con la onda, y con la onda Y con la onda, y con la onda Y con la onda, y con la onda Así que tú mi hermano, tú tienes que pelear como David, tienes que ganar la batalla ¡Fa! 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 ¡Oye lo que dice! ¡Fa! 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 ¡ A la carne, al problema, a la enfermedad y a los chismosos como doliatis Y después que lo supe, arranca de la cabeza el golpe de poder difícil Denle fuertes aplausos Y cuantos quieren ser como David Cuantos quieren ser vencedor como David Hemos pasado pero super de lo mejor Dice así Dice así Señor Jesús Tú necesitas hombres de valor Hombre, señor que tenga fuerza Música ¿Quién irá? Música ¿Quién irá? Música 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 Y todo sueltamente El zapalón volará Fuerte, fuerte, fuerte Y cerca del sol De tu estar Quiero contigo morar Todos cantando dicen Quiero contigo morar Señor Música 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 Y con esto terminamos nuestra participación Música Y que suene mi mariachi Que linda es la mañana En que vengo a saludarte Música Venimos todos con gusto Y un placer a felicitarte Música El día en que tú naciste Nacieron Todas las flores Música Y todo el mundo cantando Vamos a ver todos Ya viene la paz El cielo Y a la luz De la emoción Yo suena mi trompeta Eso va para todos mis hermanos De esta comunidad Amén Y todos a cantar el coro Dicen A ver con la mano arriba Con la mano arriba Dice así Levanta Tener con la mano arriba De la mano arriba Que ella amaneció Y que suene mi mariachi Aleluya Música Música Si eras en un sanjo Quisiera Quisiera Ser un san pedrón Música Para llevar la palabra Por todito El mundo entero Y todos a cantar Dice Y a bien Y amaneciendo Y a la luz Del día Nos dio Una vez más Suena Bueno de parte mía Fue Dar fuertes aplausos A mi trompetista Que si la hace bien ¿Verdad? Eso Y los invitados ¿Dónde están los invitados? Arriba la mano Y démosle fuertes aplausos A la comunidad Que está de aniversario Que está cumpliendo años Fuertes aplausos Fue sobre Y fuertes aplausos Para todos ustedes ¡Vamos muchachos! Eso Eso Y así suena mi mariachi Todos Levanta 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 Y de la tierra Mira que La vida A van a ver ¡Eso! ¡Eso! Ya queremos pasar Ya queremos pasar Queremos pastel Aunque sea un pedazote Pero queremos pastel ¡Fuertes aplausos! ¡Y muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dios bendiga! Señor Jesús Dame tus ojos para poder ver Aguante tus pies, Señor Para poder caminar como tú De mi interior Solo haces mejor que yo No hay deseado ese lo que hiciste en mí Pero así me puedo encontrar ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Dime tus ojos para poder ver ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Señor Señor Quiero ser como tú El imperio Solo acepta como aquellos Tal vez ya no es lo que hiciste en mi Pero así te puedo encontrar Dame tus ojos en tiempos de oscuridad Dame tus manos en ella y en tu amor Quienes sin corazón Quien late por ti Quien late por ti Quien late por ti Quien late por ti Dame tus pies para volver a caminar Dame espacio para mostrarse más Que eres mi corazón Que es la que me diré mejor Quiero estar en tu interior Dejar mi corazón y tirar Dame tus pies para volver a caminar Dame pasión para gustarte más Quiero ese corazón Quien late por ti Que date por ti Quien late por ti Quien late por tí Quien late por tí ¡Eso! ¡Católicos alentos! ¡Cantando al Señor! ¡Démosle fuertes aplausos al Señor! Así que gracias por este santo privilegio. Todo, todo es posible, dice este tema. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos en la oración cantan este canto que dice Todo es posible? ¿Lo saben, verdad? Hagamos una prueba. Si puedes creer. Quiero que todos canten conmigo. Todo es posible. Si puedes creer. ¡Se mueve la mano de Dios! ¡Se mueve la mano de Dios! ¡Oíse! En su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer. ¡Dice así! Todo es posible. Si puedes creer. 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 Todo es posible Diga conmigo No quiero ser, señor amante Como el barro en las manos del alfarero Rompe mis vidas y hasta de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Lo más amigo Yo quiero ser, señor amante Como el barro en las manos del alfarero Rompe mis vidas y hasta de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser El barro en las manos del alfarero Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser, señor amante Yo quiero ser, señor amante Como el barro en las manos del alfarero Rompe mis vidas y hasta de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser, yo quiero ser Fuertes aplausos Muchas gracias, muchas gracias Dios los bendiga